Las habilidades psíquicas, también conocidas como habilidades extrasensoriales, ISP, se refieren a capacidades que van más allá de los cinco sentidos tradicionales, vista, oído, olfato, gusto y tacto, y que se cree que permiten a una persona percibir o experimentar información de una manera no convencional. Estas habilidades a menudo están asociadas con la espiritualidad y la creencia en la existencia de una, dimensión más allá de lo físico y lo material. Algunas de las habilidades psíquicas más comunes incluyen 1. Clarividencia. La capacidad de percibir información sobre eventos, personas o lugares sin el uso de los sentidos físicos. 2. Clariaudiencia. La capacidad de escuchar sonidos o voces que no son audibles para la mayoría de las personas. 3. Precognición. La capacidad de prever eventos futuros o recibir información sobre el futuro. 4. Retrocognición. La habilidad de obtener información sobre eventos o situaciones pasadas sin tener acceso a registros o testimonios. 5. Telepatía. La capacidad de comunicarse con otras personas a través de la mente, sin necesidad de palabras o gestos. 6. Psicometría. La capacidad de obtener información sobre un objeto o lugar al tocarlo o estar en su proximidad. 7. Mediumidad. La capacidad de comunicarse con espíritus o entidades no físicas. 8. Sanación energética. La capacidad de canalizar y dirigir energía para promover la curación física, emocional o espiritual en otras personas. 9. Proyección astral. La habilidad de separar la conciencia del cuerpo físico y explorar otros planos o dimensiones. 10. Percepción de aura. La capacidad de percibir y interpretar el campo energético que rodea a las personas y objetos. Es importante señalar que la existencia y la naturaleza de estas habilidades son temas controvertidos y no, están respaldados por evidencia científica sólida. Mientras algunas personas creen firmemente en la autenticidad de estas habilidades, otras las consideran fenómenos subjetivos o incluso atribuibles a factores psicológicos. Si estás interesado en desarrollar o explorar estas habilidades, es importante hacerlo con precaución y con un enfoque equilibrado. Algunas personas encuentran beneficio en prácticas como la meditación, el yoga y el trabajo con un mentor espiritual o guía, pero es fundamental mantener una mente abierta y discernimiento en todo momento. Las habilidades psíquicas y espirituales no tienen un descubrimiento específico y documentado como lo tendría un fenómeno científico. En lugar de eso, su origen se encuentra en las creencias y prácticas culturales a lo largo de la historia de diversas sociedades y culturas en todo el mundo. 1. Culturas antiguas. Muchas culturas antiguas tenían sistemas de creencias que incluían conceptos de habilidades psíquicas y espirituales. Por ejemplo, en la Antigua Grecia, se creía en los oráculos y en la habilidad de ciertas personas para comunicarse con los dioses y recibir mensajes divinos. 2. Culturas indígenas. Las culturas indígenas de todo el mundo a menudo han tenido prácticas y tradiciones que involucran la comunicación con el mundo espiritual y la percepción de información más allá de los sentidos físicos. 3. Prácticas religiosas y espirituales. Muchas religiones y sistemas espirituales incorporan la creencia en habilidades psíquicas como parte de su cosmología. Por ejemplo, en el hinduismo, se cree en la existencia de chakres y en la capacidad de desarrollar habilidades psíquicas a través de la práctica espiritual. 4. Movimientos esotéricos y místicos a lo largo de la historia. Ha habido movimientos esotéricos y místicos que han promovido la exploración de habilidades psíquicas y espirituales. Por ejemplo, en el siglo XIX, la sociedad teosófica y otros grupos similares se dedicaron a la investigación de fenómenos psíquicos. 5. Investigaciones psíquicas modernas. A finales del siglo XIX y principios del XX, hubo un interés creciente en la investigación de fenómenos psíquicos y espirituales por parte de científicos y organizaciones como la Society for Psychical Research. Es importante tener en cuenta que aunque hay muchas experiencias y testimonios personales sobre habilidades psíquicas, no hay una evidencia científica sólida que respalde la existencia de tales habilidades en el sentido convencional. La parapsicología, el campo que se ocupa del estudio de fenómenos paranormales, ha tenido resultados mixtos y a menudo ha sido objeto de controversia dentro de la comunidad científica. El desarrollo de habilidades espirituales es un proceso individual y personal que implica exploración, introspección y práctica constante. Aquí hay algunas técnicas que pueden ayudar a aumentar las habilidades espirituales. 1. Meditación. La meditación es una práctica fundamental para el desarrollo espiritual. Puede ayudar a calmar la mente. Aumentar la conciencia y abrir la puerta a experiencias espirituales más profundas. 2. Mindfulness. Practicar la atención plena implica estar completamente presente en el momento actual. Esto puede ayudar a desarrollar una mayor conciencia de uno mismo y del entorno, lo que a su vez puede llevar a experiencias espirituales más significativas. 3. Conexión con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza puede ayudar a conectar con aspectos espirituales y proporcionar un sentido de unidad con el mundo que nos rodea. 4. Desarrollo de intuición. Practicar el seguimiento de la intuición puede ayudar a desarrollar habilidades psíquicas y espirituales. Esto implica confiar en los sentimientos y percepciones internas. 5. Estudio y reflexión espiritual. Leer libros espirituales. Estudiar filosofías religiosas o espirituales y reflexionar sobre las enseñanzas puede proporcionar una base sólida para el crecimiento espiritual. 6. Prácticas energéticas. Esto incluye técnicas como el yoga, el tai chi, el reiki y otras prácticas que trabajan con la energía del cuerpo para promover la sanación y el equilibrio. 7. Trabajo con los sueños. Mantener un diario de sueños y practicar la interpretación de sueños puede proporcionar acceso a la sabiduría y la guía del subconsciente. 8. Desarrollo de la empatía y la compasión. Cultivar la empatía y la compasión hacia los demás puede ayudar a abrir el corazón y conectar a un nivel más profundo con el aspecto espiritual de la humanidad. 9. Prácticas de gratitud. Cultivar un sentido de gratitud por la vida y las experiencias cotidianas puede ayudar a mantener una perspectiva espiritual y una actitud positiva. 10. Rituales y ceremonias personales. Establecer rituales o ceremonias personales puede proporcionar una estructura y un espacio sagrado para la práctica espiritual. 11. Buscar orientación y comunidad. Participar en grupos espirituales, ya sea en persona o en línea. Puede proporcionar apoyo, orientación y un sentido de pertenencia a una comunidad espiritual. Recuerda que el camino espiritual es único para cada individuo y lo que funciona para una persona puede no ser lo mejor para otra. Es importante mantener una mente abierta, ser paciente y estar dispuesto a explorar diferentes prácticas y enfoques para encontrar lo que resuena contigo, a nivel espiritual. En última instancia, la creencia en habilidades psíquicas es una cuestión de fe, espiritualidad y perspectiva personal y varía según las creencias y experiencias individuales. Las habilidades psíquicas espirituales, si se experimentan o desarrollan, pueden tener una serie de consecuencias, tanto positivas como desafiantes. Es importante recordar que la experiencia de estas habilidades es altamente subjetiva y puede variar de persona a persona. A continuación, se presentan algunas posibles consecuencias. Asterisco asterisco positivas asterisco asterisco. 1. Asterisco asterisco mayor conciencia y claridad asterisco asterisco el desarrollo de habilidades psíquicas puede llevar a una mayor percepción y comprensión de uno mismo, de los demás y del mundo que nos rodea. 2. Asterisco asterisco conexión espiritual asterisco asterisco pueden proporcionar una sensación de conexión más, profunda con el universo, la naturaleza y la energía espiritual. 3. Asterisco asterisco desarrollo personal asterisco asterisco pueden impulsar el crecimiento personal y espiritual, promoviendo la autodisciplina, la introspección y la superación de desafíos. 4. Asterisco asterisco empatía y compasión asterisco asterisco pueden aumentar la capacidad de sentir empatía y compasión hacia los demás, al tener una mayor sensibilidad a las emociones y necesidades de los demás. 5. Asterisco asterisco sanación y bienestar asterisco asterisco a algunas habilidades psíquicas, como la sanación energética, pueden utilizarse para promover la curación y el bienestar físico, emocional y espiritual. Asterisco asterisco desafiantes asterisco asterisco. 1. Sobrecarga emocional. Una mayor sensibilidad a las energías y emociones puede llevar a una mayor vulnerabilidad emocional, en algunos casos a la sobrecarga emocional. 2. Aislamiento social. Puede ser difícil encontrar personas con experiencias similares, lo que a veces puede llevar a sentimientos de aislamiento o dificultades para compartir estas experiencias con los demás. 3. Confusión o incertidumbre. El desarrollo de habilidades psíquicas puede llevar a preguntas y dudas sobre lo que se está experimentando y cómo interpretarlo. 4. Responsabilidad ética. Con el desarrollo de habilidades psíquicas. Surge la responsabilidad de usar estas habilidades de manera ética y responsable, respetando el libre albedrío y el bienestar de los demás. 5. Desafíos espirituales. Pueden surgir preguntas y desafíos sobre la naturaleza de la realidad, el propósito de la vida y otras cuestiones espirituales más profundas. Es importante abordar el desarrollo de habilidades psíquicas con una actitud equilibrada y consciente. Buscar orientación de personas con experiencia, como mentores espirituales o consejeros, puede ser beneficioso. Además, mantener una práctica espiritual equilibrada y centrada en el amor y la compasión puede ayudar a manejar las diversas experiencias que puedan surgir. No te olvides suscribirte y darle me gusta para más videos. Gracias por ver el video.